Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Un momento, espera un poquito, y el arritmo llegó con la nueva hondareíto. Hay que moda ese hondareíto, con la nueva hondareíto. Me estoy llamando Romero, me estoy llamando otra vez Para que bailes conmigo, para que toques después Me estoy llamando Romero, me estoy llamando otra vez Para que bailes conmigo, para que toques después La rumba la llevo, tú tienes razón La rumba la llevo, en el corazón te estoy llamando Romero Me estoy llamando otra vez, para que bailes conmigo Para que toques después, si bailas conmigo Tú tocas después, la rumba Romero Te llamo otra vez Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 la rumba te está llamando Suena la timba a timbero, el sol está bajado Ay, 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 la rumba te está llamando La rumba te está llamando para que sigas bailando Ay, 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 la rumba te está llamando Suena la timba a timbero El sol está bajado Ay, 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 la rumba te está llamando 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 Ay, 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 la rumba te está llamando 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 Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 la rumba te está llamando Ay, 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 ay Ay, 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 la ritmo no está llamando La ritmo no está llamando La bomba estoy imitándole a un calor Ay, 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 la ritmo no está llamando María, qué muchacha es esa caramba María, María, bailesón, María, María, bailesón María, bailesón, María, María, bailesón A cualquier fiesta que llega siempre causa admiración Porque María te baila con sabores ricosos María, 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 bailesón, María, María, bailesón María, bailesón, María, María, bailesón Lo mismo baila un bolero que una lomba de jabón Y te baila más sabroso cuando le toca el bolso ¿Dónde va María? ¿Dónde va? 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 María baila eso, María le baila con los pies con el corazón María baila eso, baila, baila muy sabroso este rico son María baila eso María baila eso María baila eso María baila eso, baila muy sabroso este rico son María baila eso, baila muy sabroso este rico son María baila eso, María, María baila eso María baila eso, María, María baila eso Música Música